¡Escuchad! 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 Yo quiero en vuestro cuerpo pintar una figura para que yo sin vida acerco a alguien locura. Haga usted mi señor hacer esa travesura. Y confieso, no me pesa haber venido ni tampoco estar en ella porque vi a la mejor dama que había creado la naturaleza. Y después de haber cenado, agarró su mano blanca. Sube por Dios donde bajaste, que ya está puesta la escala. Pero tápate que se te ve el potorro. Por darte solo un abrazo no me haría recelosa, pero después del abrazo me pedirás otra cosa. Y el cuerpo arrojea una noria, y eso es lo que os encargo, que me la saquéis de allí. Y la enterréis en sagrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!